Saludos señores, estamos en Ciudad Altamirano en este desfile conmemorativo por el aniversario de la Escuela Primaria 27 de Octubre y por supuesto del 173 aniversario de la Fundación del Estado de Guerrero estas dos festividades que conjuntamente realiza esta escuela, la Escuela Primaria 27 de Octubre y en donde participan padres de familia, participan distintas personas de la sociedad civil por supuesto y pues miren lo que estamos viendo aquí por supuesto en este momento es la participación de padres de familia también estamos viendo los contingentes que traen con la música, que traen con todo Ok, espérame, estoy en el desfile ya Ok, hablamos en un ratito, salud ¡Gracias! ¡Gracias! Y por supuesto saludamos a todos nuestros amigos que ya están conectados con nosotros en esta hora saludos a mi amigo Alan Manuel Pineda, también Ana Vázquez, saludos allá desde Dallas, Texas saludos a mi amigo Manuel Pineda estamos en este momento casi frente a Banamex en esta zona en la calle Antonio del Castillo y mire, hoy se ha unido también el Ayuntamiento de Pungarabato a esta celebración lo que estamos viendo aquí es un contingente perteneciente a la Administración Municipal que por supuesto se ha sumado a esta festividad con motivo de la creación del Estado de Guerrero y también, por supuesto ¡Gracias! ¡Aváncelo, aváncelo! ¡Aváncelo, aváncelo, caminale! y pues aventando la guanancha ya y la tradición por supuesto de tierra caliente de las fiestas del lanzamiento de la guanancha aquí representado en esta zona en este desfile y aquí vienen los niños también con este cuadro, este carro alegórico muy bonito con motivos muy regionales del campo y aquí una boda calentana representada échale con ganas pues con varias, vamos, él es la tambura de este lado vemos a la red la región norte del estado de Guerrero vecinos de la tierra caliente por supuesto la región norte, saludamos a la gente que se encuentra en la región norte a los amigos allá en Iguala, en Teloloapan por supuesto la gente de Copula que ha sido un viejo leñero que de acá de estos encinos ha sacado buenos fierros ya borrachito gritaba viva el gasto de guerreros ay muestra por los que te metan fuego Saludos a mi amigo Tacho Espinosa A mi amiga María Isabel Mediana A mi suegra por supuesto Mira nada más allá viendo el desfile Saludos a Nolvia Castro Maldonado A Valeria Zuceno Saludos allá donde se encuentren Saludos a todos nuestros amigos que se encuentran Fuera de la región de la Tierra Caliente Y que estamos celebrando en conjunto Este aniversario de ser guerrerenses Esta conformación de nuestro Estado de Guerrero Que sumó municipios de Michoacán Del Estado de México Sumó municipios incluso del Estado de Puebla Y que una vez unidos conformaron Toda esta estructura que hoy le llamamos Estado de Guerrero Nosotros somos del Grupo Segundo El Grupo Segundo Y su maestro Muy lindo Como padre Vemos a sus papás también Que están haciendo Los hermanos de este bonito foco Y poco a poco estamos avanzando Estamos avanzando Sistema de audio Saludamos a los amigos También de la región Acapulco Por supuesto A nuestros amigos ahí en Acapulco Con mucho gusto Los saludamos En esta hora Y con este carro alegórico Representando al gran puerto de Acapulco Que nos representa En todo el mundo Por supuesto Y ahí viene Jorge Campos Nada más y nada menos Y ahí viene Jorgito Campos Y aquí los muchachos Echándole con ganas al zapateado Saludamos a la gente De nuestra región Calentana Que se encuentra ahí en Acapulco A los amigos de la Unión de Calentanos De Acapulco Un saludísimo por allá Saludos El desfile termina En la escuela primaria 27 de octubre Está pasando en este momento Por la avenida principal Lázaro Cárdenas De Ciudad Altamirano Se dirige por la avenida Rey Irepan Y va a continuar Hacia La escuela primaria 27 de octubre Que se encuentra En la colonia Sirian Gordo Esta institución Que está cumpliendo 21 años 21 años De haberse conformado 21 años De Ser Una escuela Que ha logrado Prestigio Que ha logrado Establecerse Como de las Más sobresalientes Desde la Tierra Caliente Que comenzó Como una escuela Con dos grupos De 41 alumnos Dando clases Bajo un árbol Dando clases Bajo techados Y que poco a poco Se ha convertido En una escuela Con un edificio De dos niveles En 21 años Un trabajo excelente De los docentes Por supuesto Un trabajo excelente De los padres De familia Que por supuesto Aportan también A esta estructuración Y pues es lo que Estamos viendo Esta representación De la región Acapulco En este momento Aquí justamente En donde nos Encontramos Estamos en la esquina De Independencia Y la avenida Lázaro Cárdenas Y mire Echándole ganas A los muchachitos Echándole ganas Y de este lado Vemos por supuesto A la región De la montaña A la gente Que tiene Una amplia cultura De nuestro país Una región Que se ha destacado Por un gran aporte Cultural Un gran aporte En artesanías Un gran aporte En la educación También Con estos trajes Típicos De la región De la montaña En el país Se fue para el puerto Porque Se pasó Que nos Fue en hierba Con un pueblo Muerto Porque Se pasó Que nos Fue en hierba Con un pueblo Muerto En el país En el país En el país Ya me despido Ya me voy Para el zapote En el país Ya me despido Ya me voy Para el zapote Ya me despido Ya me despido De la montaña Ya me despido Ya me despido Ya me despido Ya me despido En el país En el país Se fue para abajo En el país En la ciudad Se fue para abajo Porque Dice Que el piloto Me agarró Los dos de barriga ¿Por qué Dice Que los piloto Me agarró Los dos de barriga Y aquí vemos otro grupo Que en este momento va a arrancar Con su baile, ¿verdad? El aplauso, el aplauso, el aplauso Que se escuchen esas palmas Para los niños Los niños del cuarto grupo A Y cuarto grupo E Escuela 27 de Octubre para ustedes El aplauso, el aplauso, el aplauso El aplauso, el aplauso, el aplauso El aplauso, el aplauso, el aplauso Y aquí continúa este carro alegórico de la región de la montaña Nada más con diferentes artículos que se traen desde allá de la región de la montaña Una escuela que se ha destacado por supuesto por representar siempre a todas las regiones del estado de Guerrero Y así es mi amigo Juan Pablo, la maestra Francisca Baltazar Bravo fue la fundadora de esta institución Fue la primera directora que tuvo la escuela 27 de octubre Que durante muchos años, la 27 de octubre, pues se destacó por ese trabajo y ese ritmo que marcó la maestra Francisca Baltazar Bravo Que utilizó un modelo que después el mismo gobierno federal ha tratado de continuar Los alumnos de Quito A, que se escuchen los aflosos señores Y los saludamos ahora con la región El esfuerzo de la Costa Grande ¡Ánimo! ¡La casilla le damos! Claro que sí, los amigos de la Costa Grande de nuestro estado de Guerrero Como no, una región que pues se avecina con la región de la Tierra Caliente también Y que pues en hermano allí, a Hermenegindo Galeana, por aquí viene Juan N. Álvarez Representado dentro de esta región de la Costa Grande Y traen ahí los cocos y los plátanos En este carro alegórico Este desfile termina en las instalaciones De la escuela primaria 27 de octubre Ahí concluye el desfile Avanza por toda la avenida principal Va por la Rey Irepan y concluye en la escuela Y pues saludos a mi amigo allá en Valle de Bravo A mi amiga Xochitl Natalia Sánchez Desde Valle de Bravo ¡Qué bonito lugar el Valle de Bravo! Con un clima completamente distinto Comparado nada más con la parte de la sierra De la región de la Tierra Caliente ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!